Presentamos a la subcomisión de fútbol infantil del Club Atlético de Acción Juvenil. No tiene nombre, ¿no? Hay que aprenderse, ¿no? Le faltó tiro. Está bien, tiro. No, así es lo mismo. Bueno, muy bien. ¿A qué país se representan y qué es lo que van a presentar el día de hoy? Mire, lo que se ven es muy fresco, se ve todo muy exquisito. Representamos a Centroamérica y tenemos todo lo que es tragos tropicales. Daiquiri, mojitos, licuados, jugo de naranja, jugo de banana. ¿Alguien especialista en tragos, algún barman? ¿Quién va a ser el corajudo? Sí, no, entre todos. ¿Mujeres y hombres preparan los tragos hoy? Todos, preparamos todos, entre todos, hombres y mujeres. ¿Cuál es algún trago estrella? El Daiquiri. El Daiquiri. El Daiquiri es uno de los más pedidos. Exactamente. Y ensalada de fruta también. Ensala de fruta. ¿El dinero va destinado para algo lo que ha recaudado en el día de hoy? Todo lo que se recaude es para forventar lo que es el año futbolístico. Ya que el club hemos decidido hacer de dos categorías, A y B en la liga. ¿Cómo novedad eso? ¿Cómo novedad? Debido a que tenemos muchos chicos, entonces bueno, para que puedan jugar todos, decidimos hacer categorías A y B. Entonces bueno, falta pelota y comprar un montón de cosas. El equipamiento, ¿no? Para este nuevo año, este ciclo, ¿ya comenzó? Sí, la pretemporada ya comenzó y ahora el fin de marzo empieza el campeonato. ¿Inscripciones? ¿Alguien que se pueda llegar? ¿Los chicos ya se pueden llegar? ¿Desde qué edad? Sí, desde escuelita. 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 Arrancan promocional y bueno, ya después están todas las categorías ya que participan en la liga, digamos, las oficiales. ¿Cómo vienen, no? El año pasado, en relación a este año, ¿cómo viene la tabla? ¿Posicionados? ¿Cómo terminaron? Creo que muy bien, de hace varios años se viene trabajando muy bien, más allá de lo futbolístico, también en la contención de los chicos en el club que realizan un deporte, más allá del fútbol, concurren a realizar una actividad deportiva, digamos. Pero hoy la bebida es para mayores 18. Sí, totalmente. Y si tome y si toma, no conduce. Exactamente. Está de acuerdo, está de acuerdo. Perfecto, divino, divino el stand. La verdad que la preparación de las chicas luqueadas, impresionante, ¿eh? También la preparación, el daiquiri hoy, daiquiri ¿de qué recomiendan? De durazno. De durazno. De frutuilla también. ¿Frescas? ¿Durazno fresco? Frutuilla fresco. Perfecto, chicas, muchas gracias. Bueno, ya vemos entonces las licuadoras que las han traído de casa. Una se la robaron a Rudy Ranco, creo que una se la trajo Rudy. Están para el preparado y listos ya, ¿no? Las licuadoras. Con hielo, riquísimo, ¿eh? Los tragos. Bueno, la presentación impresionante con lo fresco, ¿no? Mucha fruta. Contamos un poco los precios. Precios accesibles, mojito, daiquiri, shintonic, Cuba Libre. Mirá hace tanto que no escuchaba el como de Cuba Libre. Smirnoff, licuados, riquísimo. Licuado de banana, durazno, ¿qué más? Frutilla. Bien, perfecto. Licuado de banana, durazno. ¡Sí! ¡Ay, limonada con 20 jengibre! Presentan el móvil de Radio Voz. Hebert Neumáticos. Osfatún. Dona Modas. Casa Pesco. Club Acción Juvenil. Aguastete. MW Eventos Gastronómicos. Expreso Calcabrini. Vigésimo Novena Fiesta Provincial de las Colectividades. Radio Voz, 103.5.